¿Qué tal? Buen mediodía para todos en casa. Un pedido desesperado. Están buscando a un conductor que el pasado día 9 de marzo mató, dejó tirado a un joven de 18 años en un lugar que es Mite de Urquiza, en Coquimbito. Estamos en la casa de los papás de Santi. Y huyó del lugar, lo dejó ahí. Y a partir de eso el pedido desesperado de los padres. Para encontrar a la persona que mató a su hijo y también contarnos qué es lo que pasó y cómo fue. ¿Qué tal? Hola, bueno, buen día. Y en realidad, ¿cómo se llama este conductor? Tocó a mi hijo. Venía, lo dejó tirado, lo tiró contra un camión. Y bueno, ese acto de cobardía de este hombre que huyó, pedimos justicia por eso. Y qué sé yo, que se haga justicia, que no sea un caso más de los tantos que han pasado y que han quedado archivados. Ahora nosotros hemos pasado muchas pruebas, muchas cámaras que nos han pasado los chicos. Gustavo, contanos cómo fue el hecho. Fue el día de marzo, el día sábado. Tu hijo, 18 años, se los había cumplido hace muy poquito, iba a bordo de una moto. ¿Con quién iba y cómo fue la situación? Mi hijo iba a bordo de una moto con mi sobrino, él en otra moto. Y venían desde norte a sur, por calle Urquiza. Y cuando llegan al semáforo, agarran y se ponen adelante de la camioneta esta, supuestamente una Ecosport roja, donde este hombre empieza a increparlo, aparentemente por los testigos que los dieron datos, que me dieron todo. Y a los pocos metros empieza a increparlo y a tirarle la camioneta encima, tanto a mi sobrino como a mi hijo. Y en una de esas tiradas de camionetas lo toca a mi hijo y lo larga sin chance contra un camión que estaba parado a la banquina, donde él directamente pierde la vida en un instante, mi hijo. Y se da la fuga, ni siquiera se para, nada, directamente se fue y como si hubiera visado a nadie. Y vamos a preguntar a la mamá también, a Tina, Tina, y ahora, ¿qué se sabe del conductor? ¿Se sabe la patente, por ejemplo, de la camioneta? ¿Se sabe quién es? Se sabe, pero no podemos decir, está todo en secreto de sumario, nos dijeron en fiscalía, así que bueno. Digamos, ¿por ahora detenidos no, identificados no en la causa? No, no hay detenidos, no hay nada en la causa. Está todo en secreto de sumario, están trabajando sobre el hecho, le dijeron, así que, pero nosotros estamos pidiendo justicia por Santi, porque este hombre se llevó muchos sueños, muchos sueños de Santi. Se llevó la vida de él y se llevó muchos sueños que tenía por hacer, por cumplir, se llevó la vida de mi hijo, lo arrebató mi hijo, él. Este hombre nos arrebató la vida, así que queremos justicia por él y que no haya más Santi, que no haya más Santi. ¿Cómo era Santi? Era muy divertido, él era muy amiguero, me encantaba tener amigos. Estaba en la edad de salir, de bailar, de tomarse una coca con los amigos, tenía un montón, pero millones de amigos lo conocían un montón. Es más, yo lo conocí ese día en el velatorio cuando lo estábamos velando y no conocí, o sea, no me imaginé que era tan querido, tan amado mi hijo, tan querido. ¿Qué sabe algo del conductor, qué edad tiene, de dónde es? No, o sea, hay muchos datos, sí, pero no sabemos bien todavía. O sea, hay muchísimo material, todavía la gente nos sigue aportando datos, todavía la gente nos siguen ayudando, pero todavía no sabemos nada de él, si se entregó, si no. Lo que queremos es que se entregue este conductor, este animal que se entregue, porque ni siquiera animal puede dejar a una persona así, una persona grande, porque, digamos, no sé, son chicos, se arrebataron, se desconocieron, no sé, algo, una cosa de adolescencia, pero no, él sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba haciendo. La situación es agravada. Ustedes pierden a su hijo, un chico de 18 años, con toda una vida por delante, pero sobre todo porque se podría haber evitado, porque en realidad por lo que cuentan y por lo que ustedes cuentan, que se ven las cámaras, la verdad que es un incidente vial que él termina de alguna manera persiguiéndolos y se genera esta situación, digamos, no es que fue un incidente que no se podría haber evitado. Claro, sí, se puede haber evitado, como adulto, se podría haber evitado, si ellos siguen su marcha otra vez y él se queda todavía aún enojado, parece este tipo, violento, y sigue increpándolo, tocándolo, tirándole la camioneta una a otra, una a otra, y en uno de esos lo toca Santiago y lo manda contra el acoplado que está, que también ahí había un acoplado que en sí, no sé si está bien estacionado, no está bien estacionado, no, es una ciclovía ahí donde estaba estacionado el acoplado. Así que, bueno, de esta manera cerramos. Por un lado, pidiéndole a toda la comunidad que si tiene algún dato para aportar, lo haga, sí, Sergio. Se habla de una camioneta Ford EcoSport roja, es el dato que tiene la familia. Sí, roca. Claro, por ahora ese es el dato, una EcoSport roja, ¿algún dato más se sabe? No, de la EcoSport roja nada más, y datos, digamos, de los vecinos, de gente conocida del Santi, conocida de ellos, que aportaron muchísimo material a la fiscalía, al fiscal de Junta, que es el que lleva la causa. ¿Y la edad de la persona esta? Y la edad de la persona esta, por lo que dicen, rondaría cerca de entre 40 y 50 años. ¿Y van a hacer una marcha ustedes? ¿La van a hacer en el mismo lugar donde ocurrió el hecho? ¿Urquiza y Mitre a qué hora? ¿Mañana? Mañana a las 19 en Urquiza y Mitre. Vamos a pedir justicia. El pedido es dar con la persona que le arrebató la vida a su hijo. Sí, tal cual. Bueno, ahí les dejamos entonces las fotos del pedido desesperado de los padres, que lo único que les queda ahora por pedir es justicia, ¿no? Porque lo más preciado que ellos tenían ya no lo tienen, se lo arrebataron, así que están pidiendo justicia para que este hecho se esclarezca, para que se encuentre el responsable y sobre todo para que no vuelva a suceder. Justicia por Santi. Mañana vamos a estar allí en horas de la tarde, la familia, los amigos y todos juntos para ver si podemos encontrar este conductor. Gracias, Marcela.